Iniciamos nuestro recorrido por el sector de Ciudad Perdida en el Guasmo Sur. Nos acompañan miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, además de más gendarmes, resguardando nuestro trabajo periodístico. En esta zona tomada por organizaciones delictivas. Allá, al fondo está Ciudad Perdida, donde sujetos se están dedicando a construir viviendas para el acopio de sustancia ilícita y también para esconderse luego de realizar sus fechorías. Así de peligrosa está esa zona del sur del puerto principal, donde las agrupaciones dedicadas al micro y narcotráfico insisten en levantar viviendas para situaciones ilícitas. Se realizó un operativo básicamente de desalojo de personas que se encontraban realizando asentamientos irregulares con viviendas de hormigón armado, como usted bien lo mencionaba, que servían no solamente de vivienda, sino de guarida para personas infractores de la ley, los mismos que se usaban en este sector para acopio de sustancias sujetas a fiscalización. Ahora nos dirigimos al otro extremo de Ciudad Perdida. Caminar por este barrio es bastante complicado. Sin embargo, debemos mencionar que varios moradores del lugar respetaron nuestra presencia. Es más, admiten que hay peligrosos hombres que operan aquí, pero también que hay ciudadanos que nada tienen que ver con estructuras delictivas, pero deben callar. No tenemos esperanza, sí. Vivimos en un barrio bajo, sí, pero no tenemos esperanza que alguna persona que venga de otro lado del intendo pasen por aquí. Y mira el daño que nos hacen a nosotros. Aquí tenemos niños. Comentan que los niños corren peligro en esta zona, donde se registran balaceras, muertes violentas, expendio y consumo de droga durante todo el día. Señalan que al momento de la destrucción de las casas, que están en poder de mafias, no hay protocolos para proteger a los niños, que observan todo y quedan asustados. Estos son los 15 rompevalocidades que fueron destruidos en el operativo que se realizó aquí en el sector de Ciudad Perdida. Es la forma para darle tiempo a ellos en que escondan las armas y se escondan también en diferentes viviendas de este punto. Observamos esta casa de cemento que fue derribada. La policía dice que aquí habían cámaras de seguridad de alta gama, incluso una especie de centro de monitoreo, donde la función era vigilar los movimientos policiales. Hace un año, 24 horas, detectó las primeras construcciones clandestinas. Tras el reportaje publicado en este espacio, estructuras de hormigón, caña y madera fueron destruidas. Atacaron a los uniformados y casi una decena de policías resultaron heridos. Actualmente, para esta zona de la urbe porteña, hay más de 20 policías asignados de forma permanente. Se cuenta también con el apoyo de grupos tácticos que custodian el lugar, que son grupos dedicados al narcotráfico los que están financiando la construcción, relleno y adecuación de estas viviendas en tiempo récord. En este sector que está cerca al puerto de Guayaquil, donde las mafias se pelean por contaminar contenedores para enviar cargamentos de droga al exterior. Catalina García, 24 horas.